¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de cuatro rounds en categoría Volter en el Rincón Azul con un peso de 66, 206, 6, 200. Record oficial, 29 combates realizados, 5 triunfos, 23 derrotas, 1 empate, 4 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de San Nicolás, provincia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Ezequiel Alvaringa. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66, 600, 6, 6, 600. Record oficial, 33 combates realizados, 22 triunfos, 11 derrotas, 1 empate, 4 ganadas antes del límite. Para el Alfredo Epigüe, Buenos Aires, Alfredo Blanco. Atención que Blanco es el favorito, pero viene de perder dos combates por knockout en el extranjero. Y Alvaringa, con un récord totalmente negativo, viene de ganar y de empatar como visitante. Bueno, muchachos, hablamos a los camarines, espero que sea una buena pelea, sin infracciones. Ojo con los golpes bajos, con la cabeza, no pegamos la nuca. Suerte a los dos, que gana el mejor. Y además en Alvaringa, Tucho, está aquel knockout, uno de los más rápidos de la historia del boxeo argentino. Nada menos que ante Miguel La Joya Barrio Nuevo, en 2022, en apenas 16 segundos. Primer round. Comenzó. Sala la campana, empiezan las emociones, pantalón azul para Alvaringa. Un buen gol. Blanco y celeste para Alfredo Blanco, que es el lado A del combate, pero el que se plante en el centro, con postura zurda es Alvaringa. Un buen boleado. Empieza a tantear con el llave, vuelve a diestro, chica Alvaringa. Bien. En 20 segundos ya cambió dos veces de guardia Alvaringa. Es un boxeo extraño, que cosechó muchas derrotas y pocos triunfos, pero... Allí va con la izquierda a fondo, Blanco. Sí, tiene cinco triunfos Alvaringa, pero atención, cuatro fueron por knockout. Ensayaba con la izquierda, buena cintura de Blanco. Que tiene que reencontrarse con el triunfo, porque es el de los pergaminos, pero bien dijo González, viene de dos abajo. Buscando el cuerpo, Blanco. Cerradito Alvaringa. Ya lo marcaba Jornet, con varios sellos en el pasaporte, Blanco. Combatió dos veces en Australia, una en Polonia, dos en California y una en México. Qué buena mano. En Australia se cruzó con el ex campeón del mundo, Jeff Horn, antes que este le gane a Manny Pacquiao. Achicando linda derecha, volcada de parte de Alvaringa, pleno en el mentón de Blanco. Aguantó a pie firme el favorito, pero llegó el probador que vuelve a zurdo. Genial. Se planta de rato como Diestro, quiere pasar el ataque. Blanco pasa de largo con la buena cintura de Alvaringa, que achita con el cross de izquierda. Imprime ritmo, filtra a la izquierda recta, Alvaringa. Está sorprendido Blanco por los boleados del mojarre Alvaringa, que han plasmado la foto de este primer round. Salió sin temores y a llevárselo puesto a Blanco, ignorando el lado A, ignorando el lado B, va Alvaringa, repiquetea, metido, enfocado, buen cross de derecha de Blanco. Que rápidamente responde, tendría que imponer la larga, pero no puede porque está voraz para proponer la media y la corta. Buena guardia. Trabajando con el visteo de a rato, rebalando cara, va con la izquierda, retrocediendo Blanco, que todavía no está cómodo en el round. Buen round. Blanco también es dueño de un boxeo heterodoxo, suele cambiar de guardia, achica peligrosamente, a veces con la cabeza. Gancho de izquierda. Tiene más estilo, pero hasta ahora no lo está pudiendo plasmar arriba del ring. Y mire que la pelea es corta porque vamos a cuatro, así que cada round vale oro. Buena, mano abajo de parte de Alvaringa. Mostrando el mejor boxeo de las últimas peleas porque después de esas dos que usted dijo que ganó y empató, perdió nueve a Lilo. Esa es la realidad de Alvaringa. Tantea con la izquierda, mete la derecha abajo, bien firme Blanco. Claro, Alvaringa noqueó a Barrio Nuevo, luego perdió nueve y volvió noqueando a Cazafú en Rosario y empatando la última frente a Luis Santillán en Santiago del Estero. Llegaba con el cruzado de Alvaringa, también respondía Blanco, quedó parado el favorito, como diciendo esta, no la veía venir repiqueteando de vuelta Alvaringa, calculando con la izquierda. Se planta de zurdo, falla Blanco. Baja la guardia de Alvaringa mentalmente, las nubes, lindo, cross de izquierda para cerrar. Segundo round. Porque esa es la duración en la que está pactada esta pelea. Segundo round. Y sale otra vez sin poner el chaval, bueno, la derecha bien abierta, propone la izquierda también Alvaringa. Muy baja la izquierda de Blanco y Alvaringa aprovecha y lo desorienta con los cambios de guardia. Está apostando la mano bien abierta como esa derecha que esta vez no llegó, retrocede ahora. Voy a combate. Y antes que Blanco cruzó la izquierda, llegó también. El favorito trabajando el cuerpo, llegó arriba Alvaringa a la réplica. Los dos conectaron, los dos llegaron. Una pelea casi sin defensa en el amanecer del segundo buscando el cuerpo. Alvaringa cruza a la derecha Blanco. Golpes ambulosos pero que están conectando. El cuerpo de Alvaringa que repiquetea, llegó una mano abajo. Se activó Blanco, combinó bien abajo y arriba. Muy bueno. Cerradito Alvaringa ahora calculando, midiendo, estudiando la maniobra. No se la juega tanto, vuelve a zurdo. No pasa el ataque Blanco, también parece recuperando energía. Bocando abajo, golpe al límite. Pero que vale, seguro Escobar cruzó a la izquierda, va con la derecha. Parejo. Son golpes casi telegrafiados, bien abiertos. Sin embargo, Alvaringa no puede frenar. Qué buena mano. Los impactos de Blanco que conecta a la derecha, bien firme. Además del oficio internacional, Blanco, que ahí conecta una linda derecha, ha disputado el título argentino de peso vuelta. Buen cross de derecha de Blanco. Excelente. Que de todas formas está cansado, no puede poner quinta, retrocede, mete 1-2 al Alvaringa. Soltando a la izquierda, tanteando con el ya, proponiendo a la derecha, trabajando con cintura, Blanco. Que también ahora está plantado como zurdo, pero también va Alvaringa en confianza, queriendo recuperar un asalto que tuvo un mal tramo. No, extrañamente Blanco no puede ratificar sus mejores condiciones boxísticas. Está un tanto ahogado Blanco. Excelente. Tiene que entrar en larga a la guna de inactividad porque le falta aire. Allí recargó energía y va. Soltando el ya, Alvaringa. Quiere buscar el cuerpo Blanco. El cambio de guardia, el switch permanente de Alvaringa que confunde a Blanco, que está de arrago a distancia. Observa a Blanco, Marcelo. Ahogado, agotado. Bueno, la derecha volcada de Alvaringa da continuidad a Escobar, aunque ahí advierte. Detrás de la oreja, nunca sí. Gancho de izquierda. Continúa las acciones, 45 segundos, le digo, en la pelea. Gancho de derecha. Claro, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Entró enfocado con espíritu de campeón, Alvaringa. Agazapado Blanco. Bien cerradito Alvaringa ahora. Claro, domina. Fallando con la izquierda, se hachizó en la corta. Buen golpe abajo de Blanco. Lo recibió bien, mete el jab. Se está viendo un buen combate. Cuando maneja la distancia a Blanco, sobre todo con el jab, se lo nota superior. Pero como que no tienes fortaleza para plasmar ese dominio. Habrá llegado bien preparado, Blanco. Una de las incógnitas de la pelea. Porque está a un lado cuando quedan 10 segundos del segundo. Buen a la derecha. Cruzada a fondo de parte de Blanco. Baja la guardia de Alvaringa, pero pasando un mal trago ahora. Buen izquierda de Blanco. Metió a la derecha firme a Alvaringa. Tercer round. Comenzó. Bueno. Un buen brazo. Buena peja. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Ahora pasa el ataque a Alvaringa, que aguantó el primer vendaval y ahora va. Ajá. Cruzando la izquierda de Alvaringa. Cerradito Blanco, que insisto, Marcelo está muy cansado. Él tiene que entrar en estos periodos de inacción porque no le da. Sí, regulan demasiado. No tiene fortaleza para ese jab. Con lo cual no puede frenar a Alvaringa. Que tampoco tiene muchas luces como para desbordar. Pero sí, un boxeo pícaro con el cual está en pelea. Igual, atento a este dato. Primera pelea de daño para Blanco, pero es la séptima para Alvaringa. Buen ritmo viene con... Qué buena mano. Y se nota y cruza a la izquierda, se vuelve a zurdo. Tantea con la llave de derecha. Un intríngulis para Blanco. El permanente cambio de guardia de Alvaringa. Cruz de izquierda. Bueno, a derecha cruzada de Blanco lo agarró. Excelente. Viniendo a Alvaringa. Va con el upper. Va a hacer el ataque al free. Esperándolo contra las hogas a Alvaringa. Buena salida. Sin embargo, se reperfila. Ya lo tiene ahí Blanco. Busca el cuerpo. No parece dolerle a Alvaringa por ahora. No, los golpes no duelen. Sobre todo los de Blanco. Que tiene una llegada muy laxa. Allí va Blanco. Cruzó a la derecha. Pasando con la mano boleada de Alvaringa. Buena. La conectada abajo de parte de Blanco. Ahí se paró como zurdo Blanco recién. Para tratar de él confundir a Alvaringa. Es una pelea de las menos ortodoxas que hemos visto en los últimos tiempos porque los dos son parecidos. Allí va, con la izquierda, a Alvaringa. El upper de Blanco. Proponiendo la guerra. Buen round. Quien vino como lado B. Increíblemente la poca ortodoxa hace a esta pelea interesante. El público la sigue con atención. Porque cada uno tiene sus momentos en el combate. Allí va Alvaringa. Ahora también sintiendo un poco el rigor, el cansancio. Luce de ratos exhaustos. Llega Blanco. Intenta hacerse chiquito Alvaringa contra la suga. Fallando con la derecha. Blanco. Entra una de esas, Marcelo. Y le digo. Eso. Se va una abajo. Están cansados los dos. Llega la mano. Uno, dos. De Blanca. Un buen combate. Estamos entrando los últimos 20. Trabajando al cuerpo. Un buen round. Queriendo cerrar fuerte Alvaringa. Yab, yab. Falla Blanco que además pierde la línea. No parece tener respaldo en las piernas. Muy bien. Se nota el cansancio. 10 segundos. A ver quién cierra mejor. Cruzando, pasando el ataque Alvaringa. Excelente. Retrocedida ante el avance de Blanco que tira y que falla. Se va al round. Observa Blanco. Derecho Alvaringa. Campana. Cuarto round. Porque luego le dio positivo. Un control antido. Último round. Y a ver quién sale a ganarlo. Porque está cerrada la cosa. Un buen cross. Ninguno va a especular. Y salió a atacar al Alvaringa. Buena peca. Lo espera Paciente. Blanco busca el cuerpo. El de azul. Un buen boleado. Soltando el chab. Blanco. Nunca tuvo respaldo para mantener la larga. Buen combate. Sí, decíamos, creo que en el asalto pasado, especula demasiado, regula demasiado el de Pihue. Vuelve a diestro Blanco. Se planta como zurdo Alvaringa. Pelea rara, pero atrapante. Quería con la izquierda. No llegaba muy lenta de parte de Blanco. Muy bueno. Le dio tiempo para salir a Alvaringa. Muy bueno. Que en algún momento va a explotar en ataque. Llegó la derecha. Ahí sí, de Blanco. Bien firme. Buscando el cuerpo. La bloqueó justo a tiempo Alvaringa. Se la jugó a pleno con la derecha volcada. Llegó al cuerpo Blanco. Atención que la mano fue justa. Aguantó a Alvaringa. Este nas es corajudo, Alvaringa. Valejó. Tiene poco boxeo, pero le sobra valor y mucha picardía. Qué buena mano. Porque con pocas armas lo ha complicado al más experto, Alfredo Blanco. Cruz de izquierda. Buena bomba al cuerpo de parte de Alvaringa. Cruz de izquierda. Quiere talar el árbol. Queda minuto 45 y todo. Puede pasar en la pelea. Que está interesante. Quiere con la derecha a fondo. No llegó por poco Alvaringa. Se agachó justo a tiempo Blanco. Quiero a los pera, erguido. Domina el combate. Para trabajar allí en la corta. Cansado Blanco. Soltando llave derecha para molestar a Alvaringa. Atención que metió derechazo firme Blanco. Contra las hogas. Buena cintura. Del probador que filtra la guardia de Blanco con una derecha. A todo trapo. Ahí tiró una combinación de tres, cuatro golpes Blanco y luego se quedó. Lo marcaba Jurnet en el relato. Ya en el segundo round. No hay respaldo físico en el pigüense. Buena guardia. Si no debería imponer su boxeo. Y aparte su altura y alcance. Lucía fácil en la previa. Pero ahí arriba se complicó. Claro, a Alvaringa tampoco se le hizo fácil con su cambio de guardia permanente y sus peligrosos goleados. Menos de un minuto. Gancho de izquierda. Gancho de la derecha. Otra vez estanteando con la derecha. Resoplando le queda una bala más. Va a tener una embestida más a Alvaringa. Veremos qué hace Blanco al respecto. Lo domina. Cruza la izquierda de Alvaringa. 35 segundos. La domina. Ya se va la pelea. Quiere trabajar también. Eso. La izquierda firme. Blanco quiere con el upper. Soltando la derecha. Retrocediendo a Alvaringa. Metiendo su altura. Lindo. Cruza la izquierda. Llegó Blanco. También a Alvaringa. Pero fue más firme. Alfredo cuando quedan 20 segundos. La sintió a Alvaringa hacia izquierda. A la punta de Alberto. A ver se acelera. A ver se acelera. Porque se va la pelea. 15 segundos. Quiere Blanco. No tiene con qué. Se va al duelo. Cruza la izquierda. Alvaringa busca el cuerpo. Retrocede Blanco. Que parece trabajar con la pelea en el bolsillo. Siente que la ganó. Siente que los números le dan cuando suena la campana. Hicieron los cuatro asaltos. Alfredo Rodolfo Blanco. Y Ezequiel. Nicolás Alvaringa. Una guerra. De cuatro asaltos. Fallo del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 39 a 37. Tarjeta del señor Gabriel Maciel. 39 a 37. Tarjeta del señor Osvaldo Sequeiros. 39 a 37. En fallo unánime. Es ganador por puntos. El Alfride Pihue. ¡Alfredo Blanco! Dos peleas después. Alfredo Blanco. Vuelve a sonreír. Ganó Alfride. Pelea cerrada. Dura prueba. Le alcanzó. Pero a tomar notas. Y la expectativa es volver a cruzar la frontera.